Hay unas palabras muy sencillas, pero muy bonitas que hoy nos transmite la Palabra de Dios tan sublimes y bellas como esta de El gusto vivirá por su fe Dice el malvado morirá, su maldad no debe siempre, etc. El gusto es aquel que solamente vive y le acuerda, se contenta buscar y vivir de acuerdo a Dios y trata de ver todo el reino con la poder de la óptica de Dios El gusto vivirá por su fe Luego en el Evangelio, los apóstoles Los apóstoles vienen de acompañar al Señor, escucharlo Ver que, fíjense como son los apóstoles A veces, aventados y aventados siempre para seguir al Señor como el apóstol Pedro Otra vez el Señor le dice, ¿por qué no tienen fe? ¿por qué dudas? Le dice a Pedro ¿Por qué dudan cuando se ingresa en mal? Por eso hoy los apóstoles dicen, aumenta, aumenta la fe ¿Por qué? Porque la fe también La fe que llevamos nosotros, ustedes y yo A veces es un fuego Que abraza Que quiere incendiar el mundo entero Que quiere propagar el amor del Señor Fuerte, poderoso, entusiasta Y sin embargo, a veces también Es un fuego que se apaga A veces es ciego A veces es indiferencia Triste Los apóstoles como humanos lo sienten Sienten esa equivalencia del corazón Y ellos como nosotros de desmontación Aumentan nuestra fe Y el responde dice Si tuvieran fe como un canto de mostaza Harían que los aves Se desprendieran y se plantaran en el mar Evidentemente El Señor nunca hizo eso Evidentemente Se refiere a otra cosa ¿A qué se refiere el Señor? Es difícil entenderlo, es cierto Sin embargo le dice Les habla del cierre Si el cierre Si el cierre Cumple con su deber ¿Vendrá algo? Dice que no lo podrá En la mesa más de mil Le diría Sienten primero Después Tú comerás Y habla de decir El cierre No ha hecho más Más que lo que me ha mandado Entonces Aumentan nuestra fe ¿De qué tamaño es la fe? Del tamaño del servicio ¿Qué es? Interesante Interesante No se trata entonces De grandes cosas De prodigios No se trata de eso La fe no va por ahí De grandes Lodos Y grandes hazañas No va por ahí ¿Cómo puedo servir? Si la fe es servicio ¿Cómo puedo servir? Ejemplos Habrá Habrá Que el padre de la fe Se le prometió Una descendencia infinita Y una tierra Que emana De Chimil Al fin de su vida ¿Qué tiene? Apenas un pedazo De tierra Para secundar A su esposo Un hijo Un hijo Que el Señor Le pide ¿Y qué hace Abraham? ¿Y qué hace Abraham? Abraham Fíjense Abraham 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 Prefiere Descojarse De la promesa En fin de su vida ¿Por quedarse ¿Por qué? Con el dueño De las promesas ¿Se fijan? ¿Por qué Es padre De la fe? ¿Por qué creyó? ¿A pesar de todo? Ni siquiera Llega Ni siquiera Llega Ni siquiera Ni siquiera Llega Es padre De la fe Porque Prefiere Quedarse Solo Con el Señor ¿Qué pasó Con él? Con los diez Llegrosos El Señor Los manda A que den Testimonio Al sacerdote Los diez Se curan Solamente Regresa Uno A dar Gracias Ese uno Que le Hizó ¿Por qué Lo hizo? Ese uno Si valoró La salud Recobrada Pero más Grande Que ese Don Precioso Y maravilloso Prefiere Quedarse ¿Por qué? Con el Dador De los Dones Entonces ¿Qué es La fe? ¿Sí? Jesús lo dice En otra parte Marcos 3 3 Se dice Jesús Escobró A los Que Él Hizo Para que Se quedaran Con él Y después Matarlos Por todo El mundo A predicar ¿Qué es La fe Entonces? La fe Por encima De todas Las cosas La fe Es Quedar Sin Con El Señor La fe Es Alcanzar Esa Sabidía Que me Dice Que lo Único Importante Es Quedarme Con El Señor Solamente Con Él Y Solo Y Solo Si yo Me quedo Con El Señor Solo Entonces Podré Ser ¿De qué Me Sirve Mover Montañas Desprender Árboles Hacer Hasta Las 50 Cosas Si no Tengo Amor Y si no Está El Señor En mi Corazón No sirve De nada Aumenta Nuestra fe Señor Para poder Sembrar Alegría En el desierto De los corazones Aumenta Mi fe Señor Para sembrar Solamente Una En aquel Hermano Dejan En Cristo Que Me Espera Que Llore Si Entonces Les Comparo Tantas Vezes En Estradidad Tantas Vezes En Vivir Yo Quisiera Lo Único Que Yo Quisiera Es Poder Responder Víganos Es Quisiera Guardar Al Señor En mi Corazón Que Me Falte Todo Que Me Falte Absolutamente Todo Menos Al Señor En mi Corazón Toda La Vida Todo El Servicio Toda La Existencia Vale Si Logramos Que El Señor Habite Con Nosotros Si El Señor Está Con Nosotros Amados Solamente De Nuestra Vida De Nuestros Ojos Y De Nuestro Corazón Saldrá Luz Saldrá Saldrá Belleza Y Saldrá Y No hay Otra Cosa Que Sea El Servicio Que Llevar A Dios En el Corazón Y Levar El Corazón Amén Y Sirva A Sus Amén Jesus Gracias Gracias Gracias.